Los niños y niñas que tomaron hace unas semanas la primera comunión volvieron a vestir sus trajes el pasado domingo en la tradicional procesión de pétalos de flor por las calles de Calamocha, con motivo de la celebración del Corpus Christi, que tuvo lugar el jueves 15 de junio. El Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En ese día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena, al convertir Jesús, el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Tras la celebración de la misa, los 20 comulgantes vistieron las calles de nuestra localidad de Pétalos, acompañados por las autoridades religiosas, la banda de música de Calamocha y las decenas de acompañantes que siguieron el trayecto con los niños y las niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!